La tropas de hitler están avanzando por europa mientras tanto vuelva es un punto estratégico en el mapa la compañía abastece de mineral y metales tanto al imperio británico como el estado español aquí alemanes ingleses y españoles convivimos cordialmente a pesar del conflicto están en una empresa de primer orden internacional donde no se tolera el más mínimo error y ciudadanos corriente nos hemos involucrado en una nueva guerra vamos a luchar por nuestros derechos hostia en inglaterra necesitan el mineral para hacer la munición tenemos que arriesgarnos y sacarlo ya lucia no quiero que trabajes ahí no deberíamos dejar que se casara con francisco ave maría purísima tú ya sabes lo que hace y lo que quiere les presento a mi hija llegó ayer de alemania por eso esta ciudad se ha transformado en un nido de espía y esta es la historia de cómo me convertí en uno de ellos deberías hacerte cargo de dirigir este equipo deje el servicio secreto el maizix es nuestra familia no me dejes sólo de esto ha llegado vuelva el cargamento de explosivos para nuestras operaciones especiales así a verminar la tendremos vigilada parece que últimamente los barcos ingleses no flotan lo que sí debería de preocuparos es de los espacholes que están ayudando al servicio secreto británico he's our contact gracias me ha salvado la vida lucia nunca haga con un hombre algo que tú no tengas ganas de hacer aquí no I want to report that Operation Barrio Inglés has been activated.